Que mis tetas tú Ni de coña A ver, lo estoy viendo y... Tiene que ser fake, no puede ser verdad Es super fake, ¿no? Es fake, es fake, es fake No puede ser esto el trailer Ni de puta, coña Es fake, es fake, es fake Es fake Casualidad que justo eso tape... Nada, es fake Es que si no es fake, a mí me decepciona, ¿eh? Bueno, no sé, parece... Es que... A ver, a mí el logo ese me parece feísimo, ¿eh? A mí también Uy, 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 que lo oí muy real, ¿eh? Yo lo estoy intentando ver como frame por... O sea, no frame por frame, pero como por encima para... Claro, yo también, yo también No quiero... Pero yo creo que no... Ni de coña, ¿eh? No puede ser, tío, que no, que no Se ve muy mal O sea, mira el segundo 058 Es literalmente como TikTok, ¿sabes? Aunque se había... Se había medio filtrado que iba a haber un TikTok Que se iba a llamar Rick Rock ¿En serio? De Rockstar Entonces puede ser eso, ¿eh? Nah, no sé No sé, en fin Mañana ya veremos Si es real o no Bueno... Pero además, verlo con esa calidad Es que ni lo quiero ver Si es real... Claro, claro Paso de verlo, chicos Paso de verlo en esa calidad, sinceramente Policías No 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 No